bueno que estamos ya a punto de cerrar el patio y hoy me había olvidado del vídeo cómo puede ser esto tan absurdo aquí en mis elaboraciones que por poco me olvido de el vídeo del día de hoy bueno pues aquí os quedáis jaboncito y otra elaboración es aromática y vámonos para el patio a ver quién queda por aquí en los últimos cinco minutos vamos a dejar la puerta cerrada la luz apagada y vámonos para el patio pues todavía quedan visitantes que aprovechan los últimos minutos claro que ya van con cierta prisa no 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 Joaquín, ¿cómo se ha dado la tarde? ¿La tarde-noche? La tarde-noche es fatal. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado ir a la farmacia. Cago la madre. Está bien, está. Ha estado tranquilo. ¿Hoy tengo la sensación de que ha venido menos gente? ¿Puede ser o no? Lo mismo que ayer. ¿Sí? Están contados, ¿no? ¿Vosotros los contáis? Más que ayer. Más que ayer, fíjate. Y a mí me ha parecido más tranquilo a la tarde. A ver. ¿Qué número has echado, Javi? 2.476. ¿Y ayer? 2.320. Bueno, pues la verdad que está esto concurrido, ¿no? Sí. Son números que para ser un miércoles, un martes, es tremendo. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, ¿cómo lo lleváis, Lucía? ¿Tú cómo lo lleváis tú? Muy bien. Ya hemos atravesado el meridiano, como quien dice, ¿no? Ya es la cuenta atrás. El Ecuador. Ahora que me alfinde. ¿Eh? Ahora que me alfinde ya vienen también. Y como no tenemos punto intermedio, como estamos haciendo las mismas cantidades prácticamente todos los días. Pero eso es bueno. Eso es que a la gente le gusta el patio. Desde luego que sí. ¿Y a vosotros os está gustando la experiencia? Mucho. Además. Muy contento. Sí. Y muy contento con la gente. Me alegro. La verdad es que aquí nos cuidáis mucho. Bueno, pues me alegro, me alegro de que os sentáis así de bien. Bueno, pues todavía quedan por aquí visitantes rezagados que se resisten a irse. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Ya han cerrado las puertas y no tengo más remedio que echaros. Sí, sí, sí. Cordialmente, pero os tengo que echar. Lo siento mucho. ¿Qué os va a parecer el patio? Oh, impresionante. Súper bonito. Lo que tú has dicho, igual de día que de tarde que de noche, tiene que verlo en esas tres horas porque queda diferente. Pues venga, os invito a que nos vayamos yendo. Vosotras sois de aquí, de Córdoba, ¿no? Sí, de aquí, de aquí. Pero hemos conocido a esta familia de Jaén en otro patio y le hemos dicho, ¿habéis visto el de Barroquíes? Y la hemos traído. Y nos traéis que iré a Barroquíes. O sea, que os habéis hecho amigos en los patios. Nos habéis hecho amigos en los patios. Bueno, pues mira qué bien. Nos haremos otro año más. Sí. Es precioso, encantada. Es la primera vez que venís de patio. Es el segundo año, pero esta zona no la habíamos visto y la verdad que nos queda espectacularidad, que es precioso. Bueno, pues me alegro que os haya gustado. Gracias a ustedes. Mira, somos los últimos. Creo que sí, creo que sí. Que vais a despedir el día de hoy. Adiós, gracias a vosotros. Yo creo que no, que ya no hay nadie más, Joaquín. Venga, chao. Se llama Las Flores que te Habitan. Ah, qué bonito. Venga, chao. ¿Te acuerdas? No, no. Y ahora le toca salir a los perrillos también de paseo. Ea. Ea, amo. Ea. Ea, ya ve. Bueno, pues con estos visitantes y estos comentarios, estas impresiones, nos despedimos en la tarde de hoy. En la tarde noche. En la tarde noche. Y hasta mañana. Hasta el próximo vídeo. Chao. Ahora me toca coger la lata que se encuentra aquí y no está solo de adorno y regar. Porque yo riego con caña y lata. Por aquí te dejo el vídeo en el que explico cómo se hace este artefacto tan moderno de riego. No. Muchas gracias.